21, 21, sobre todas las líneas, 5, 19, cuarto espacio, sol, 17, tercer espacio, mil, 15, segundo espacio, do, 13, primer espacio, la, 11, debajo de todas las líneas, fa, 9, debajo de la primera línea adicional, re, 7, debajo de la segunda línea adicional, si, 5, debajo de la tercera línea adicional, sol, 3, debajo de la cuarta línea adicional, mi, 1, debajo de la quinta línea adicional, do, 1, debajo de la quinta línea adicional, do, 3, debajo de la cuarta línea adicional, mi, 5, debajo de la tercera línea adicional, sol, 7, debajo de la segunda línea adicional, ¿cómo? 7 debajo de la segunda línea adicional 9 debajo de la primera línea adicional 11 debajo de todas las líneas 13 debajo en el primer espacio La 15 segundo espacio 17 tercer espacio Mi 19 cuarto espacio Sol 21 encima de toda la línea así